Toffer, no subí este video ayer y además hoy toca reacción de los taca-tacas. Tranquilo, cálmate y cállate. Vamos a jugar con la shorty. ¡Salió hace un año, Toffer! A ver, te lo voy a volver a repetir. Tranquilo, cálmate y cállate. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Los voy a divertir jugando con la shorty. Y si no, me corto los... Pero eso sí, tú tienes que estar comprometido a dejar like y decirme ¡Oye, tú, el de la barba y gorra, me entretuviste! Por cierto, saludos a mi amigo David, que hoy, que estoy grabando esto, es su cumpleaños. Y siempre es el que nos provee la cuenta. No siempre, pero él nos provee muchas veces la cuenta. Así que feliz cumpleaños al... y qué chico cumpleañero. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¿Qué? ¡A ver! ¡Ay, perro! Si me voy un día a vacacionar y ya aquí estés que somos en juego. ¡La shorty! ¡La shorty, sí, señores! ¡La tengo como! ¡Pero tranquilos! La shorty, señores, la llevo con la munición de dos baluquis. ¡Como los machos golpeadores! A ver, muchos de nosotros ya sabemos y somos perfectamente conscientes de que la shorty no es una mala arma. Bueno... ¿Qué diablos es esto, men? ¿Cuándo salió este... ¿Cuándo salió este mapa hediondo? ¡Si solamente me fui un día! ¿Por qué 70 meses? ¿What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Me hackearon o qué? ¡Ay, Tover! ¡Pero ponle otro cargador! ¡Se le pone este! ¡Se le debe de poner este! A ver, la shorty es un arma secundaria. No apuntes, trufas. Lo intentaré. ¡Ay, perro! ¡Salió volando! ¡Salió volando! ¡Estoy, estoy, 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 no pasar el tiempo! ¡No! ¡Ah, jabaraja! A ver, más o menos en la encuesta que les puse por medio de mi super ultra mega recontra redes sociales, me dijeron que la shorty no les estaba gustando demasiado, ¿eh? Yo la veo que mata bien. Mata mejor que una MW11 o una Renetti. ¡No! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¡No apuntes, imbécil! Amigo Félix, cuando vayas al cielo, dale un abrazo. Máximo respeto. Además, como puedes estar notando, por si no te habías dado cuenta, me lleva la ching... A ver, el venenín me enseñó a no apuntar con escopeta, así que voy a quitar... Es más, voy a quitar el dedo de ahí. ¡Excelente! ¡No me seas joto con eso! ¡De algo! ¡Ay, mira, vienen los gordos! ¡A ver, míralo, míralo, míralo al gordillo! A ver, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Vamos a seguir al barrigón este. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pero bueno! ¡Pero dale! A ver, dale, 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 dale. A ver, la mejor secundaria no es. ¿Que va a ser un arma que se use para nada? Sí. ¿Que es una mala arma? No. Depende de quién la use. ¡Ah, jabaraja! ¡Doble shorty, doble shorty, doble shorty! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el perro! ¡Doble shorty, pero cambia de shorty! ¡Ay, que la ching... Pues pongan una piedra ahí. ¿Cómo? ¡Pero si sí le di! Obviamente lo que voy a decir, no le queda el saco a todo, o sea, lo sé. Ya sé que tú eres buenísimo y tienes damasco con ella como mi compa David, pero esta es pura perra basura. ¿Y si le damos un hardcore hold? A ver, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Ah, esto es cuartel general! ¿Qué cosa más falsa si sí le había dado? ¡Ay, perrísimo! ¡A dormir! ¡A dormir, bot! ¡Otro bot! Vamos a pushear, vamos a pushear por acá. Espero que estén por aquí. ¡Ah, jabaraja! Esto no funciona en burros. Llegó la hora de hacerte bajar tu montón de puntos. ¡Ey, tú! Que llegaste a este punto del video. ¿Te está divirtiendo? ¡Da like! O si quieres, no. Es igual también. ¡Nombre sea de Dios! Vamos a jugar en Crash.com Valiente en partida igualada contra gente de 8500 puntos. ¡Venga! ¡What! ¡No me jodas, eh! ¡No me jodas! ¡Ah, ah! Rata con tíner. Yo pensé que decía rata de toffer. ¡Ja, ja, ja! Rata con tíner, bro. ¡What! ¡Qué maldad! Me ha ido a lo voy a intentar. Con mi carnal. ¡Perdóname! ¡Perdóname, David! ¡Perdóname! ¡Perdóname, amigo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Igual y te bajo el KD, pero... ¡Que no apuntes, estupidísimo! Es que no les sé, no les sé al teléfono, amigos. No les sé al teléfono. Tengo que buscarlos en su Turbo Respawn, porque es que a largas distancias medias... No, tengo que rushearles. ¡No me jodas! Yo me pregunto realmente... Después de dos años, a los de Activision tan difícil es... ¿Sacar un arma que funcione y que no esté rota? Porque es que hay de dos. O sacan algo que no funciona para nada, como una shorty. Al menos en unas manos mortales, como las mías. Y luego sacan armas rotas, que no arreglan en 75 temporadas. ¡Son imbéciles! Si me iban a patrocinar, bienvenidos sean. Pero que quede claro, son unos pedazos de cagán. Tú no las sabes usar, Tocero. Bueno, mi encuesta que decía 95-5 favorable a que la shorty es puro mugrero, no dice eso. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que no decaiga el ánimo! No he matado absolutamente a nadie. ¡Claro que sí! ¡Estoy dejando en vergüenza a mi compa David! Ya matamos a uno, ya matamos a uno. Aquí no me estés levantando falsos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A pushear, a pushear, a pushear! ¡Olvídalo, olvídalo! ¡Retirada, retirada! ¡Mátalo, compa, mátalo! ¡Es que solamente tengo dos balas! ¿Cómo que no lo maté ahí? A uno lo mato y otro hitmargen. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pam! ¡F, F en el chat! ¡No, pero no te suicides, imbécil! ¡Quería recargar el arma! ¡Ay, buena, buena, buena! Me compadezco del martirio que debió ser para mi compa David. ¡Sacar esto en Damasco, santo Dios! Es que auténticamente sufro, aunque la revivís, que a esta distancia una escopeta de dos balas con más de 100 de daño no lo mate, me parece, me parece una locura, ¿eh? También me parece una locura lo malo que soy. Esto se gana, venga, ¡toma! La shorty es la mejor, yo soy el mejor. Ese recogió la shorty, pero no pudo hacer nada contra mi poder. ¡Pau! ¿Cómo? ¡Pero si lo tenía en la mira, imbécil! ¡No fastidie, pero quiero ver eso en la repetición en edición! ¡No me estés dando trabajo, animal! Bueno, ganamos. ¡NOMINATION! Vamos a hacer una pequeña pausa seria y fuera de todo tipo de chascarrillo. ¿Qué les parece a ustedes la shorty? Personalmente, yo no me gusta para nada. Siento que la Renetti y la MW11 son mucho mejores secundarias. Sin embargo, tú dime, ¿te gusta? Si te gusta, no pasa nada. Está perfecto. Si no te gusta, también. No estemos aquí de llorones. Lo venía persiguiendo desde bien lejos a ese. ¿Por qué hitmarker? ¿Por qué hitmarker si solo tienes dos balas y 108 de daño o más de 100? No sé cuánto. Mira, mira, mira. Ahí va otra vez. Me va a soñar. Me va a soñar este. Me va a soñar este. ¡Pau! No, no, recarga, 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 recarga. ¡Toma! A ver, compa. A ver, compa. RCR, Kisd. No, pero habría. No. A ver, esta partida pinta bien. A ver, vamos. Sí, ya sé que el punto rojo son eso. Ya lo sé. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡A dormir! Así, así que hay que usarla. Debería ser ilegal esto. Ya tengo título. Ya tengo miniatura. Es como te digo. Es un arma divertida. Es usable, sí, para divertirte. Pero realmente no es mejor que las otras secundarias. No se va a... No se va a... Santo Dios. De por sí las secundarias normalmente no se usan. Bueno, pues esta shorty no se va a usar. Tenlo por seguro. Si de por sí te digo, la M1, W11, la Renetti no se usa. Porque, pues bueno, hoy en día lo que se tiene que llevar son bazookas. Esta arma es como si no lo hubieran sacado. Es pura perra basura. Tampoco creo que sirva en el BR. O sea, genuinamente, y se los digo en serio. Y de todo corazón. No sé por qué Activision se esfuerza en traer cosas que saben perfecto. O no sé si sepan. Es lo más preocupante. Que nadie va a usar. La van a usar dos, tres días por el chistecito, por probar el arma nueva, por tenerla. Y luego ya no. Es decir, si ellos querían realmente traer un arma secundaria usable, pues lo hubieran hecho tal vez de mejor daño, yo que sé. O de algo más significativo que esto. Ve, 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 ve. O sea, es cierto que lo dejas muy tocado. Pero si al final hacen falta dos balas, aquí no es que yo sea mal o que esté mal configurada. O sea, no mata. Es un arma secundaria. Sí, ya lo sé. Pero es una escopeta. ¿Esto es normal? No me parece normal. Pero bueno, tampoco hagamos dramas ni nada. Continuamos jugando y disfrutando. Pero métete, métete, bravo. Métete, métete aquí. ¡Métete! ¿Por qué te vas? Será sin métete. Eso. ¿Cómo la definiría yo? Un arma divertida. Para divertirse. Venga, 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 venga. Aquí esto se pone bueno. Se pone bueno, ya quitaron bravo. Y es que encima yo en teléfono no veo nada. Realmente me compadezco de la gente que juega en teléfono. Bueno, ya lo he dicho numerosas veces. Mis manos son innecesariamente grandes. O sea, no creas que juego en iPad nomás. Porque hoy, pues, porque jugar en iPad... No, pues, porque no me caben las manos en un perro teléfono de 6 pulgadas. ¿Les parece normal eso? Es muy mala. Y yo también. Arma mala en complemento de jugador malo. Dios. ¿Qué? A ver, ¿a qué distancia estaba? Quiero verlo. Enfrente de él. No llevaba blindaje. Blindaje. ¡Ah! No hagamos corajes. ¡Dios! ¡Qué desesperante! Esto es pura basura. Perdón, perdón. Perdón los shorty fanboys. Perdón los shorty fanboys. Pero sí. No me vas a dejar que esto es mala. Y el que me diga... ¡Ay, Tober! Es buena, es buena. Te puedo asegurar que no la usas. No, amigos. No, amigos. No, amigos. Esto me parece... Mejor escúpanme, diría el Kendixo. Mejor escúpanme. O sea, ¿por qué metes un arma que nadie... ¡Nadie! 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 ¡Escúchame! ¡Nadie! ¡Va a usar! Tómense esto con humor. No es en serio. No es tan en serio. ¡Ay, Tober! Deja de llorar. Tú en el fondo sabes que tengo razón. Tú en el fondo sabes que tengo razón. ¡Ay, Tober! La shorty es buena. Te repito. Quiero ver que la estés usando. A ver. Te repito. Yo soy malo. Tal vez en las manos correctas sea una buena secundaria. ¿Es mejor que el MW11? No. ¿Es mejor que la Renetti? No. ¿La MW11 se usa? No. ¿La Renetti se usa? No. Entonces, ¿por qué gastas tu tiempo y dinero en meter a un arma que no se va a usar y que está por debajo de armas que hoy en día no se usan? En fin. ¡Ay, Llorar a otro lado, mi gordito! Así que, amigos. Muchas, muchas gracias por ver este video. Espero que sea entretenido. Saben que es puro humor. Sí me parece una patada en las bolas allá abajo que metan ese tipo de cosas sin sentido, me gusto. Pero bueno. Habrá quien le guste, habrá quien le da un mejor uso, habrá quien sí sepa usarla, saque nucleares con ella, la lleve a Damasco como David, yo y la gran mayoría de jugadores. No. Y te repito, si hoy en día sabes que lo único que se usa de secundaria es una bazooka, un RPG, un RPG, no se utiliza la MW11, no se utiliza la Renetti, bueno, por lo menos hazla mejor que la Renetti y que la MW11 para ver si remotamente alguien la usa. O sea, esto es hasta de relleno, mis Fs, mis rotundos Fs, a todo aquel que le tiró la ruleta y le salió la Shorty en lugar del Ghost, pero en fin, amigos, nos vemos luego, puro humor, puro chascarrillas, projeterillas, sus opiniones siempre en los comentarios, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!